Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Informa TV. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy le tengo información de derecho humanista nacional e internacional que le va a interesar. En México, la Profeco y la CNDH acuerdan defender derechos humanos de los consumidores. Además, en Ciudad Juárez, dos medios registraron ataques en sus instalaciones. En el ámbito internacional, la ONU indica que el número de refugiados sirios llega hasta un millón. Además, Amnistía Internacional pide que la transición venezolana no olvide los problemas en derechos humanos de aquel país. Quédese con nosotros. Esto es Informa TV. Y bien, en México hay muchas noticias derechohumanistas. Vamos a conocerlas. Con el objetivo de generar proyectos que permitan atender la problemática que atraviesan los jornaleros, agrícolas, migrantes, así como prevenir y detectar la trata de personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y organizaciones de la sociedad civil trabajan y trabajarán en conjunto. En conferencia de prensa, la Secretaría Ejecutiva de la CEDH, María Isabel Pinto Anguiano, afirmó que para el organismo trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, permite complementar las tareas que se realizan a favor del respeto a los derechos humanos en sectores tan vulnerables como son los jornaleros agrícolas, así como las mujeres, niñas, niños y población indígena que pueden ser sujetos de la trata de personas. Asimismo, precisó que el trabajo conjunto permitirá generar acciones tendientes a incidir en la problemática de ambos sectores vulnerables. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron a favor de la ratificación a la licenciada Lucero Benítez Villaseñor, presidenta del organismo Derecho Humanista, en atención al periodo que concluye el próximo 22 de marzo. En un comunicado, dieron a conocer su apoyo total a la Ombudsman para la continuación de los trabajos por un periodo más. De igual manera, reconocieron y expresaron la labor de entrega, trabajo, dedicación, pero sobre todo de lealtad a la sociedad morelense por la lucha del respeto a los derechos humanos. Del mismo modo, destacaron que los conocimientos y experiencia de la titular en el cargo han permitido que el organismo cuente con la credibilidad de la sociedad morelense y además de las autoridades, para lograr el respeto a los derechos humanos en aquella entidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió este miércoles una recomendación dirigida al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de esta entidad. La investigación comprendió 21 expedientes de queja por casos de afectación al derecho a la vivienda adecuada en agravio de los integrantes de más de 80 familias. Una vez concluidas las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad recomendó medidas de rehabilitación e indemnización encaminadas a reparar la violación a los derechos humanos de las personas agraviadas, entre los que destacan apoyos para rentas, su incorporación en los proyectos de construcción e indemnizaciones por el daño material e inmaterial derivados de los desalojos forzosos o bien de la falta de certeza jurídica y acceso a la justicia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Querétaro emitió este martes una recomendación al municipio de El Marqués, luego de comprobar que el pasado 16 de septiembre de 2012, un elemento de la autoridad pública cometió agravios en contra de un menor de edad. Miguel Nava Alvarado, presidente de la CDH de Querétaro, informó que es reprochable la conducta por omisión al capitán Carlos Alejandro Amador López, quien participó en los hechos y no evitó el actor del policía Roberto Carlos Jiménez, quien estaba a su mando y accionó el arma de fuego en contra del menor, poniendo en riesgo su vida. Diversas organizaciones en pro de los derechos humanos expresaron este martes su total rechazo a una segunda iniciativa para reformar los artículos 1º y 133 constitucionales, que aseguran pondría en riesgo los avances alcanzados mediante la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011. A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que la iniciativa presentada por el senador priista Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, busca nuevamente jerarquizar a la Constitución por encima de los tratados de derechos humanos, los cuales se ubican al mismo nivel que la Carta Magna a raíz de las modificaciones que se realizaron en el año 2011. Con el objetivo de que los servidores públicos de Tlaxcuapa, Nidalgo, brinden un mejor servicio y velen por el cumplimiento de los derechos humanos, en días pasados se les capacitó con una conferencia denominada Derechos Humanos en la Administración Pública. El evento fue promovido por el gobierno municipal a través de la Instancia Municipal de la Mujer, a fin de dar a conocer los derechos y obligaciones que todo individuo tiene, enfocándose de manera muy específica a las mujeres. Debido a que en Tlaxcuapa, por cada 100 hombres, habitan 104 mujeres, ocupando un 51% de la población en general. En días pasados, la Procuraduría Federal del Consumidor y la CNDH firmaron un convenio de colaboración para promover y proteger los derechos humanos de los y las consumidoras. El titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, aseguró que el siglo XXI será el de la evolución inédita de los derechos humanos y del combate frontal a la pobreza. Durante la firma del convenio en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, el funcionario agregó que los derechos del consumidor son derechos humanos y por ello se les debe proteger ampliamente. Por su parte, el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, manifestó que el compromiso es sumar esfuerzos para defender de mejor manera los derechos de la sociedad y fortalecer a las instituciones. Las instalaciones de El Diario de Ciudad Juárez y del Canal 44 de Televisión Local recibieron ataques en la madrugada de este miércoles. En ninguno de los dos casos hubo muertos o heridos y mientras esperan una explicación oficial, el diario lleva a cabo su propia investigación para determinar si la agresión pudo ser motivada por alguna de sus publicaciones o investigaciones. Cabe recordar que el domingo pasado el director del sitio Ojinaga Noticias, Jaime González, fue asesinado cerca de su casa y según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2000 se han registrado al menos 82 asesinatos de periodistas en México. Las comisiones estatales de derechos humanos están ya facultadas para asegurarse de que el desempeño de los organismos laborales sea respetuoso de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así lo aseguró Juan Piña Cursing, sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que hasta antes de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las comisiones y procuradurías de protección a los derechos de las personas no conocían de este tipo de denuncias. Y tras la concreción de dichas modificaciones a la Carta Magna, están autorizadas para recibir y tramitar quejas en contra de funcionarios de las justas locales laborales y de instancias de conciliación entre patrones y trabajadores. Y bien, le recuerdo que puede contactarnos, puede contactar a Informa TV a través del correo electrónico y a través de las redes sociales. Por lo pronto vamos a un corte y volvemos. Esto es Informa TV. En Iberoamérica también se genera Información Derecho Humanista. Vamos a conocerla. Ante la negativa del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln en la Molina, Perú, de ratificar la matrícula de siete alumnos debido a que sus padres fueron sancionados por la Cooperativa de Servicios Educacionales de la Institución Educativa, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, Manlio Álvarez Soto, recomendó a la Unidad de Gestión Local Número 6 adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso a la educación de estos menores. Finalmente, el funcionario hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación a velar porque en cualquier medida adoptada por instituciones públicas o privadas relativas a niñas y niños, sea imperativo tener como premisa de acción y dar atención prioritaria al interés superior del niño, por encima de cualquier otra cuestión. Una misión civil integrada por 10 organizaciones de derechos humanos y que acompañó la repatriación de 140 guatemaltecos de la Comunidad de Nueva Esperanza pidió en un comunicado al Gobierno de Guatemala garantizar condiciones de vida digna a estos desplazados. El grupo de organizaciones no gubernamentales mexicanas denunció el día de ayer que las familias guatemaltecas que regresaron la semana pasada a su país luego de estar más de un año y medio refugiadas en México continúan en condiciones críticas sin acceso a servicios básicos como vivienda y agua. Al llegar el 28 de febrero pasado al lugar del departamento del Petén donde el grupo sería reubicado, a la misión le preocupó observar las condiciones en que las y los desplazados pasarían esa noche y las siguientes, por lo que consideraron urgente que se tomen acciones ante esto. Por unanimidad, la Sala del Senado chileno aprobó en general este martes el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto luego que se registraran 34 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Antes de votarse la propuesta, la ministra de Justicia Patricia Pérez sintetizó los puntos más importantes que ya fueron aprobados por los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadana. La senadora Isabel Allende sostuvo que durante el debate de la propuesta no se termine por sobreponer el rol de esta subsecretaría por el trabajo que desarrolla ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Amnistía Internacional pidió el día de ayer tras la muerte del presidente Hugo Chávez que la transición en Venezuela se realice teniendo en cuenta la urgencia de hacer frente a los problemas en el respeto de los derechos humanos. La organización pidió a quienes participen en esta transición y después de la misma que se aseguren de que los problemas de derechos humanos en aquel país se solucionen y sean tratados como un asunto de urgencia. Del mismo modo, recordó que ya han denunciado durante la presidencia de Chávez las amenazas e intimidaciones a los defensores de derechos humanos, los procesos ilegales, los procesos legales contra críticos del gobierno bolivariano, abusos policiales, entre otros temas. Organismos de derechos humanos en Guatemala coinciden en que endurecer las penas contra los menores de 18 años que cometen delitos no contribuirá a reducir la violencia en el país donde a diario son asesinadas un promedio de 14 personas. El diputado Woody Rivera propuso el pasado lunes al Congreso una iniciativa para que los menores de entre 14 y 17 años sean juzgados como adultos si son detenidos por algún delito. Rivera plantea reformar el artículo 8 del Código Civil para que se declare la imputabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14 siempre y cuando un juez determine que son capaces de comprender las consecuencias de sus actos. Además, propone que se aumente de 18 a 50 años las penas de prisión contra los adultos que faciliten medios o utilicen a menores de edad para delinquir. Y bien, vamos a un pequeño corte y regresamos a Informa TV con las noticias internacionales. Gracias por continuar en Informa TV. Ahora vamos a las noticias internacionales y le comento que el día de ayer el principal foro de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un minuto de silencio por la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez. Cabe señalar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha expresado en reiteradas oportunidades preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión, la falta de independencia judicial, las restricciones activistas y las detenciones arbitrarias en Venezuela bajo el gobierno de Chávez quien falleció el martes pasado. Por su parte, la embajadora de Cuba declaró tres días de duelo por el fallecimiento de su aliado Chávez y condujo a los diplomáticos en Ginebra a efectuar un minuto de silencio. Los cinco expertos independientes del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria proclamaron ayer en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el fracaso de las políticas de represión policial de mano dura en El Salvador. Así lo hicieron al presentar ante el Consejo un informe que fue objeto de un diálogo interactivo sobre la visita de los representantes de Naciones Unidas a dicho país el año pasado. Al intervenir en el debate el gobierno salvadoreño admitió el resultado negativo de tales políticas en cuanto a su efectividad pero también en cuanto al respeto de los derechos humanos de la población. En otras noticias el número de sirios que huyeron de su país por la guerra civil que comenzó hace casi dos años ya alcanzó un millón de personas así lo dijo este miércoles la Agencia de Refugiados de la ONU. Esa cifra representa alrededor de 5% de la población total de Siria con una media de casi 1.400 refugiados que huyen a través de la frontera diariamente. Antonio Guterres comisionado de la ONU para los refugiados dijo que Siria se encamina a una espiral en escala de desastre que debe ser detenida ya que tiene más de un millón de personas fuera del país millones más de desplazados internos y miles de personas que desean cruzar la frontera todos los días. Continuando también en las noticias internacionales pero en Reino Unido aumenta la tendencia de donantes de leche materna a hospitales que es transportada por organizaciones de motociclistas. La última iniciativa viene del centro de Inglaterra donde el servicio voluntario de pilotos de emergencia acaba de abrir su abanico de entregas a este producto repartido a madres de bebés prematuros. Según la doctora Gemma Holder del hospital de mujeres de Myrmigan la capacidad de producción de leche materna se puede ver afectada por alguna enfermedad. insuficiencia del suministro o la separación del bebé de la madre. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar al menos durante los primeros seis meses de vida y la ONG Save the Children insiste en que el calostro es crucial para la vida del recién nacido. La reunión de los 21 estados de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José que se debía realizar el viernes en Guayaquil, Ecuador quedó suspendida como parte del duelo que se vive en el país sudamericano por la muerte del comandante Hugo Chávez Marco Albuja vicecanciller de Ecuador anunció al tiempo que expresó su consternación por la muerte del presidente de Venezuela que ocho de los cancilleres que tenían previsto asistir manifestaron su deseo de suspenderla tras conocida la noticia. Esta reunión tendría como objetivo profundizar el debate hemisférico sobre las reformas de la criticada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y continuando con las noticias internacionales los niños palestinos detenidos por el ejército israelí fueron sometidos a un maltrato extendido y sistemático que viola la ley internacional así lo informó este miércoles un reporte de UNICEF. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estimó que 700 niños palestinos de entre 12 y 17 años en su mayoría varones son arrestados interrogados y detenidos por el ejército. La policía y agentes de seguridad israelíes cada año en la ocupada Sir Jostania y según el reporte la mayoría de los jóvenes son arrestados por arrojar piedras. El gobierno israelí dice que toma esos incidentes seriamente remarcando que estos actos han provocado ya muertes. Poco después de conocerse la muerte de Hugo Chávez la organización Human Rights Watch emitió un comunicado en el que recuerda las violaciones de los derechos civiles y libertades públicas en Venezuela auspiciadas y toleradas bajo el gobierno del fallecido presidente del país. En un comunicado el organismo Derecho Humanista señala que la presidencia de Chávez estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de los derechos humanos. Human Rights Watch denuncia que durante las presidencias de Chávez el control que ejerció sobre el poder judicial la prensa y los defensores de derechos humanos permitieron que su gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar censurar y perseguir judicialmente a los venezolanos críticos. En otras noticias la Comisión Europea reclamó el día de ayer tolerancia cero con los casos de mutilación genital femenina y anunció que destinará 15.1 millones de euros para erradicar esta práctica que considera extremadamente dañina. Según se informó la comisaria europea de justicia Vivian Redding y la de interior Cecilia Malmström participaron en una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos para buscar soluciones a nivel europeo para combatir esta práctica. Por otro lado la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para buscar soluciones sobre este año. Y bien esto ha sido todo en cuestión de noticias internacionales está usted muy bien informado en materia de derechos humanos yo le recuerdo que si desea comunicarse o hacer cualquier comentario o sugerencia a este noticiero lo puede hacer a través del correo electrónico informatv arroba dhnet.org.mx y de igual manera lo esperamos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter en Twitter como informatv guión bajo dhnet hasta la próxima que pase un excelente día. y y y y y y y